La compañera de Asia nos actualiza algunos temas de la mañana. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lagarto? Muy buenos días. Buenos días para todos. El jefe de policía considera que el calor va a traer más delitos. Alejo Padres además pidió a la gente que no se arme y reveló que el arquitecto que valió al sargento de la fuerza no tenía autorización para portar armas. El policía sigue grave. Está Juan Pablo Sánchez, internado en el Hospital de Urgencias, en coma farmacológico. Tiene un proyectil en la 100, que por ahora no es operable. En Sierras Chicas recrudece la pelea por el agua, por el agua de las napas subterráneas. Y los intendentes piden que intervenga la provincia. Giacomino aseguró que él no le hará a Ramón Mestre lo que le hizo Luis Juez a él. Esto significa que no va a nombrar personal en los últimos días de su gestión. Pero el SOEM insiste en que el tema de los monotributistas debe resolverse. Los inspectores de la vía pública levantaron el paro. El municipio les prometió que iba a conseguir los insumos que ellos piden para los próximos días. Si esto no ocurre antes del martes de la semana que viene, otra vez lo mismo que pasó ayer y anteayer. El ministro González, titular de salud, dijo que de la SOTA será el que se va a encargar de resolver la cuestión de fondo de los hospitales provinciales con los médicos. En el mientras tanto los médicos, especialmente los cirujanos y los anestesistas, han dicho, vamos a operar solamente los casos de vida o muerte. Y el juez Espina Gómez comparó un automóvil utilizado para una picada con un arma. Esto es a propósito de la necesidad que ese automóvil quede en guarda como ocurre con una pistola cuando formó parte, la pistola si cabe la expresión, de un delito.